Corre Ahora si esta recha de guerra Pinopark El secreto del cañón El topo Vamos a encargarnos del topiño pues Nice Es graciosa la vocecita ¡Muelto! Topo Topo Nivel Sidacuac Este es buenardo, este es buenardo ¡Coño! ¿Aquí que había? No recuerdo que hay por acá Ah, que hay que esperar, hay que abrir el mapa No señor, eso no va a pasar de nuevo ¡Esp! ¡Nice! Nada de abrir el mapa de nuevo muchachos Ese yo esta en otro lado No No Vamos a hacerlo bien Así Coño Difícil controlar a Mario en el aire así Uff Lo arriesgué todo, me volví loco y lo logré No funcionó dos veces Y abro el mapa Como para humillarme Me voy a poner el huequito Ya estamos bien, ya estamos bien ¡Nice! Tres Había que hacerle un poquito de Overshoot a la plataforma Es decir, predecir como que su timing y que no esté saltar y que aparezca justo y ahí Ganábamos ese tiempito adicional para poder conseguir la vida Red Coins Red Coins Monedas rojitas de la... De las naves piratas Bonk Igualito entré No, nunca llegó el barco Bueno, vamos a agarrar esa monedita azul No me acuerdo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos a buscar otra manera Primero vamos a encontrar Las monedas rojas Ok Aquí vamos a agarrar altura Para encontrarlas De vista por ahora Epa Toma 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 Uff Que maniobra Ay Coño Que antimaniobra Me caí No No te creo No me voy a quedar atrapada De esa manera Le di a los de abajo No Ok Desde aquí vamos a encontrar Esas moneditas rojas Hay una ya Ok Este juego es tan sumamente divertido Por su movement Nice Hicimos excelente Porque ahora Bonk Nice Ah ya está Corre Lo hicimos muy bien Y ahora Esta está aquí Así que Easy Easy money Easy money Uy Atravesé la vain Nada muchachos Este juego es supremamente divertido Mira ese bug Atravesé la cosa esa Nice Es una flojera Agarrar esas monedas azules No por agarrarlas en sí Sino tener que volver a subir Para agarrar el sol Lánzame No tengo monedas Por la plata baila el mono Muchachos Estoy refranero hoy ¿Verdad? Estoy muy refranero Por la plata baila el mono Es que sin esa moneda No nos lanzaba Yo respeto eso Yo respeto eso Por la plata baila el mono Vamos a explorar Isla del finito Pues Un poquitito de Ay Cabezazo Aquí está Que la cárcel Donde yo estaba Nada No, esa es allá Funk Ah Había tardado Venía rato sin hacerlo Ahorita Sin los power ups No tenemos mucho Mucho que inventar Por aquí en la isla del fino La verdad Ahora es que lo pienso Si hay 100 monedas En los niveles del Sunshine Otro nivel Muchachos Estoy feliz Estoy feliz Me encanta hacer esto Me encanta exprimiar Aunque no haya nadie viendo Me encanta después de editar Las cositas Subir a YouTube Bien, muy bien Yo lo siento No hay ajed A esta Trabajando Trabajo La Trabajo Do No hay ajed Dunos The Hillside Cave Secret Este nivel es un dolor de bolas El secreto del lado de la montaña Yo no voy a estar limpiando a nadie Bañese usted Bochino Bañese una ducha pues Si masterizas el spin ya tienes este juego hecho Si masterizas ese spin así con un buen direccionamiento Tienes la mayoría del movimiento hecho para este juego Aquí es donde te jodes Te quitan el agua y Ah no este no es el dolor de bolas Tan dolor de bolas Hay otro peor Creí que era ese que es súper Ese si es dolor de bolas Nice Y esta extra Nada esta parte está entretenida chicos Uff A ver si hay vidita acá Yo creo que nada más es rezar Y que sea lo que tenga que ser Me jodí Me engañó la distancia La percepción de la distancia Me sacó de onda Aquí 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 No me jodas No me jodas otra vez No lo puedo creer Gigi ¿Qué te puedo decir? No puedo creerlo Qué suertudo Qué suertudo Eso es lo que se llama suerte Casi suerte Estamos aquí Cozy chico Jugando al Sunshine Espectacular Oneas rojas Es la digita Ahora vamos a hacernoslo rápido 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 Este tipo nos da unos lentecitos Creo que te hace falta un buen par de lentes oscuros Tal vez no estés listo Necesitas pasar un tiempo más aquí en Isla Delfino Vuelve cuando crees que estés listo por un par Bueno, más adelante Quien sabe, cuando tengamos más solos Bueno, speedrun De monedas razas porque me fastidia Ajá, no es serio Gira ahí, gira ahí, gira ahí Tú sigue Nice Qué tipo Él es el equivalente Mario Sunshine al Octorock del Zelda Del Breath of the Wild Y Tiers of the King Que tiene un aim Demasiado increíble el aim ¿Más monedas rojas por ahí? No veo más por este lado específicamente Qué locos ver todas las monedas azules que hay por aquí Y decir yo la agarré en un punto O sea, aunque no la recuerde porque son 100 Bueno, no sé cuántas son la verdad Ver todas y decir yo sé que esa yo la agarré Nice Había unas por acá, ¿verdad? Aquí hay una Solo me falta una entonces ¿Por acá? Bicho fastidioso Amigo, ¿usted sabe dónde está la moneda roja? Ah, gracias Sabía, ¿ves? Él Él sabía Él me la mostró Nice Ocho monedas rojas que me costaron porque me fui para allá a trolear No sé qué Creí que por allá había No sé Sí No sé Él me ha recordado que hay que hacer Dale pues No, 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 no lo hice el tiempo Es solo esa, ¿verdad? Me encantan las flechas rojas de Mario Sunshine ¿Qué hay otro? No Venga, atácame ¡Puta! 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 ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Puta! 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 ¡Uh! Todavía Que con el agua en modo flotador es muy, muy bueno Nice, viste que tiene la forma de un cabezoncito de esos de Isla del Pino, un narizón Oh, ustedes saben que es lo más increíble de toda esta bossfight, que no abrí el mapa ni una sola vez por error, así que esa es mi win, dos wins en una, win del boss y win contra mí mismo de abrir el mapa accidentalmente Wow